Bueno, ahí está acá el señor Carlos Regazzoni, titular del PAMI. Carlos, gracias por venir. Yo siempre elogio. Digo, subrayo que venir, dar la cara, sobre todo cuando soy funcionario, no es lo habitual. Bueno, te tuteo, te voy a hacer la pregunta de mi madre. Leda de Caballito. ¿Cómo puede ser posible...? Es jubilada. ¿Cómo puede ser posible que yo no puedo comprar amoxidal ahora, tengo que pagarlo? Y todos mis nietos se crean un amoxidal. ¿Qué pasa? La amoxidal no sirve... Digo, amoxidal, perdón, no, Mar. ¿La amoxicilina no sirve más? La amoxicilina está garantizada al 100%. Me gustaría decirle a los jubilados, a los afiliados del PAMI, que se queden tranquilos, porque tienen todos los medicamentos garantizados al 100% cuando la condición lo amerita, como siempre. En la lista que hemos puesto no tiene ningún medicamento esencial, no tiene ningún medicamento oncológico. Están todos los antibióticos que las personas necesitan, todos los medicamentos para las enfermedades crónicas, siguen siendo cubiertos. La lista, lo único que tiene, son medicamentos que en toda parte del mundo y los centros académicos más importantes dicen que no deberían usarse. Por supuesto que es difícil interpretar a veces por qué esto venía ocurriendo y ahora tiene que cambiar. Pero bueno, también son los cambios que estamos poniendo en el PAMI. A mí el presidente Macri me fue muy claro, me dijo, generá un ordenamiento en el PAMI, administra el PAMI, trabajá para que nuestros jubilados tengan la mejor salud posible, la mejor atención. Y hoy en día tenemos que se gastaban miles de millones de pesos en estos medicamentos que son por presión del mercado, no tienen nada que ver con la salud. Tengo esta aclaración. En el caso de la amoxicilina, no voy tanto por la cuestión del 80% o el 100% que antes se cubría el 100%, ahora se cubre el 80%. No, la amoxicilina está cubierta al 100%. Bueno, a eso iba. La amoxicilina clásica está al 100%. Exactamente. Que es lo habitual que se receta en un cuadro de bacteria gripal, una infección gripal bacteriológica. La amoxicilina sola está cubierta. Así es. ¿Qué es lo que no está cubierto al 100%? Las asociaciones de amoxicilina con antitusivos o la amoxicilina con antiinflamatorios, porque eso está desaconsejado y no habría que usarlo. Pero eso es una razón no económica, es una razón médica. Son las dos cosas, porque estamos gastando, si usted gasta en algo que médicamente no sirve, el PAMI es para gastar en salud y en prestaciones sociales. Ahora pregunto, ya que ustedes han hecho algo para mí tabú, que es publicitar que determinados remedios o determinadas fórmulas o determinadas combinaciones no tienen la eficacia médica que algunos médicos o que uno como paciente, porque uno como paciente no sabe. ¿No sería, más allá del debate del 80 y el 100, importante seguir avanzando en ese debate? Que ustedes digan, miren, para nosotros la amoxicilina con... Con ambroxol. Con antitusivos. Con antitusivos o con antiinflamatorios. Para nosotros, la amoxicilina con un antitusivo no tiene eficacia médica. Se desaconseja en la gente mayor. ¿Y qué pasa con, no sé, Fabián Doman, 50.000 años? Yo voy y me lo recetan, ¿tiene sentido que lo tome? Bueno, usted no está afilado del PAMI. No, 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 por eso digo, por eso salgo del tema PAMI. No, no tendría ningún sentido que lo tome. Qué debate fuerte, ¿eh? Claro, nosotros estamos haciendo... Perdón, pero a mí, yo sé que los jubilados quieren que le... Ahora vamos a hablarle, pero me parece interesante el debate que es la primera vez que yo leo, por eso a mí el tema me interesó, que me desaconsejan desde el Estado por falta de eficacia tomar un remedio. Además, con apoyo de todas las sociedades médicas. O sea, si usted en este momento le pregunta a los médicos, están, a las asociaciones científicas, están de acuerdo. Y esto es lo que se hace en los países más avanzados del mundo. Es decir, el sistema de salud italiana no cubre ninguno de los remedios que nosotros quitamos, que nosotros pusimos en esta lista. El PAMI es el 40% de todos los medicamentos de la Argentina. Y protege y tiene que cuidar a la población más vulnerable desde el punto de vista médico, que son los mayores. Esto hay que hacerlo con mucho profesionalismo y lo queremos hacer así. Por eso hemos puesto al frente de este tipo de medidas a médicos expertos que ven pacientes, que los revisan, que los quieren cuidar, para que realmente logremos terminar en la Argentina con algo que es, ha sido útil para los grupos económicos, pero no ha sido útil para los afiliados. Muy interesante esto. A ver, o sea, yo tengo una, porque me están escribiendo, se están viendo por Twitter, ¿no? Y me dicen, no, Doman, pero aclara esto. Yo tengo una gripe, una gripe con bacteria, entonces me dan una amoxicilina. Pero además estoy tosiendo. Entonces la pregunta es, me dicen por Twitter, ¿qué es más barato comprar de una, la amoxicilina más el antitusivo, que comprarlo por separado? Yo a él le diría dos cosas. Primero que acá, aunque sea más barato como fuere, lo lógico, lo que médicamente está bien es darlos por separado. Después te diría, si vos tienes una gripe, no tienes necesidad de amoxicilina, porque las gripes son siempre virales. Virales, sí. Y después, el uso de los antitusivos... O sea, cuando tengo amoxicilina es porque tengo un cuadro infeccioso. Tienes que tener, claro, un cuadro infeccioso, que puede ser una neumonía, una sinusitis o una faringitis bacteriana. Si no, no habría que usar amoxicilina. Esto es un trabajo, obviamente, que es de educación. La medida se implementará gradualmente. Hay seis meses por delante en los cuales la medida se va implementando. Pero te digo francamente, y te agradezco que me hayas invitado para poder aclararlo, se lo quiero decir a los jubilados. Quédense tranquilos porque esto lo estamos haciendo para cuidarlos mejor. Hay médicos detrás de esta medida. Hay gente comprometida con la salud de ustedes. No es que estamos haciendo algo sin consejo. Nosotros no queremos... Obviamente que siempre se... Te doy un ejemplo. Estamos despilfarrando este dinero de los jubilados, porque el dinero del PAMI es de los jubilados. En estos medicamentos, en tintura para el cabello, que con todo respeto no tiene ningún sentido que se cubra el 100% en PAMI. El PAMI cubría tintura para el cabello. Sí, sí. Por supuesto. Habían barbaridades, cremas cosméticas que se estaban cubriendo. Medicamentos para la artrosis que se han dejado de usar en todas partes del mundo. ¿Y el átomo? Por ejemplo. Y hay otros. Que no quiero hablar por la tele. ¿El átomo no sirve? Son medicaciones que, por lo menos desde el punto de vista médico, ni lejos son esenciales. Ni lejos. Y seguro no tienen por qué estar en el Bademecum para la tercera edad, que es el tema. En el PAMI tenemos gerontólogos de muchísima experiencia y ellos coincidieron perfectamente con lo que se está haciendo. ¿Para qué hacemos esto? Para dar mejor salud. Vamos a comprar ambulancias nuevas y especiales para que puedan estar en el conurbano. Estamos inaugurando el tomógrafo del Milstein después de 8 años. Estamos inaugurando el tomógrafo en la bajada, en Entre Ríos, el primero en la región. Estamos volviendo el turismo, el PAMI. Después de 2 años que no había turismo, a partir del mes que viene va a haber turismo. Vamos a hacer un sistema de medicamentos gratuitos sin trámite porque estamos en un programa para que los afiliados no tengan que ir 20 veces a las agencias por cualquier trámite. Hoy en día lo pueden hacer desde la casa o que directamente se simplifique y que trabajemos nosotros y no ellos. Tenemos que... Hay una encuesta que hicimos en la calle, pero antes quiero preguntar. ¿En la lista no se quitó también uno de los que sirve o uno de las alternativas para mantener, controlar a la presión? No, no. El merodoline, que es una medicación que no se usa hace 50 años. Y en los casos... Además, otra cosa. Hay patologías... Para que la plata deje de ir justamente a los laboratorios que en definitiva se trataban con estas medicaciones y vaya realmente a donde tiene que ir, que es al servicio de internación. Por eso los médicos están de acuerdo. Y han habido voces críticas que son muy respetadas y muy bienvenidas. Yo lo que les pido es que por favor me digan con nombre y apellido qué medicamento creen que en la lista no debería estar. Vamos a ir al tape. ¿Vas a ir a la Cámara de Diputados? Porque yo hablé con la presidenta de la comisión y querían... ¿Vas a ir? Por supuesto, es mi deber. Porque te van a invitar a la comisión, no sé si ya te van a invitar. Sí, el otro martes. Perfecto, el otro martes entonces vas a ir a la Cámara de Diputados. Así es. Vamos a ver qué dicen los jubilados en la calle. ¿Está al tanto de la quita que se va a hacer en el subsidio? Sí, lo veo por la televisión, sí. ¿Le preocupa? Sí, por los viejitos que necesitan, sí. Me parece una barbaridad, como todas las medidas que se están tomando en contra de los que menos tienen. ¿Usted toma medicamentos? Sí. ¿Siempre se lo cubrió el PAMI? ¿Eh? ¿Siempre? Siempre, siempre. No tuve nunca problema con eso. ¿Cuántos medicamentos toma y cuánto puede llegar a gastar? Cuatro medicamentos y puede llegar a gastar alrededor de 600, 700 pesos por mes. ¿Usted consume medicamentos? En cantidad. ¿Cuánto gastaría aproximadamente si tuviera que pagarlos? ¿Que pagarlo? La jubilación. Mucha gente lo está usando el PAMI. ¿Cree que muchos jubilados están en su misma situación? Miles, miles de jubilados, no sé lo que piensan hacer. ¿Los jubilados le presentaron en estos días dudas o miedos? Tenía miedo de que no iban a tener la medicación que le corresponde. ¿PAMI les dio alguna información de cómo va a ser, con qué medicamento? No, todo lo que me interesa es a través de TN y Canal 13. ¿Le parece que hay algo que no quedó claro? ¿Alguna consulta que se le pueda hacer, por ejemplo, al titular del PAMI en relación a este anuncio? Sí, yo le preguntaría si tienen entre sus familiares algún jubilado que gana la mínima. Me parece bien que la persona humilde los tenga gratis, pero también creo que hay gente que puede pagarlo. Sé que hubo abusos. Hay mucha gente que tiene acceso a ese plan, que es un plan social, y realmente no tiene ninguna necesidad. Porque viene de hacer viajes, se va a Europa, tiene sus coches, su último modelo, y se lleva miles de productos, miles de pesos en productos. Bueno, una especie de collage, ¿no? Todas las voces, desde la señora que decía esto está mal, al señor que decía, si no hubiera este sistema, me gasto toda la jubilación, hasta... Bueno, ojo, porque están en el plan social, pero se gastan. Es así, la verdad que fue muy buena la presentación porque mostró todas las voces, y esto lo que muestra es que teníamos que poner esto, como decía recién, blanco sobre negro, y ordenarlo. La política del PAMI, de medicamentos, que es el 40% de los medicamentos de la Argentina, hacía 10 años que estaba en manos de una persona que no tenía formación médica, una persona que era docente. Imagínense, en cualquier país del mundo, una institución como el PAMI, tiene un instituto entero de farmacología y farmacoepidemiología para controlar cómo se medica la población. Estamos hablando de que esto es algo serio. Lo que les quiero decir nuevamente, porque la verdad que me... Una de las cosas, mi mujer es médica y me contaba, me decía, pero me decía Carlos, no me lo llamo Carlos, me decía Carlos, los viejitos están angusteados, los abuelos... Yo tengo pacientes, he tenido pacientes, ahora no ejerzo hace poco tiempo, pero la verdad que eso no me dejó dormir por momentos, porque lo último que queremos es que se angustien, porque estamos haciendo... Pero se angustiaron, Carlos. Se angustiaron, fue un error, creo que el error de nuestra parte lo tenemos que asumir, de mi parte no lo comunicamos como corresponde, y también se hizo un uso muy bajo, muy político de este tema. Yo escuché gente que decía barbaridad desde el punto de vista médico por televisión. Algunos decían que la lista tenía medicamentos oncológicos, cosa que es falso. Uno salió a decir que a veces el medicamento es mejor que esté los dos productos en una sola pastilla, porque eso hace menos mal al estómago, eso es una ignorancia supina, no lo sostiene ningún farmacólogo hoy en día serio. Es decir, esto se hizo aconsejándonos y además, te reitero, se va a implementar gradualmente y estamos dispuestos a escuchar las críticas que hayan, bien fundadas, y obviamente cambiar lo que haya que cambiar. Ahora, en este momento, la verdad es que la lista es inobjetable. Y pues...